...también el traje de Ventosa nos va a acompañar en esta gala. San Vicente, mujer y hombre. También llega hasta este río Japón el traje regional. ¿Dónde está? San Asensio. San Asensio. Y Briones, el danzador y el cache. También van a pasar los trajes de peregrino, de peregrina y de peregrina niña. Es caray, mujer y hombre. De San Millán nos llegan trajes de danzador y de cache. Era el traje regional de Santo Domingo y este también. Los tancos habitualmente van en los pies, no en las manos. Pero este es de mi pueblo, ¿eh? Este es de Anguiano. Este es de Anguiano. Bueno, nos vamos por tu zona, a Ventosa. Y también Mansilla de la Sierra. Y seguimos en la sierra con Canales. Y en otra zona serrana, Nieva de Cameros. Nos vamos a Cameros, Torrecilla, Hombre y Mujer. También traje de gallinero de Cameros y de muro de Cameros, cache. Bueno, y de muro saltamos a Luezas. Y cómo no, a Soto con su danzador y su cache. Traje también de Zurramaquero. Y cómo estamos en la sierra, Serrano de Gala, Serrana de Gala y Serrano y Serrana. Estamos en el Zurramaquero todavía, me parece. Ah, no ha llegado el Zurramaquero. Soto de Cameros. Soto. Este es el Zurramaquero. Hace sonar los encerros. Después venían los serranos de Gala y nomás. Y ahora sí, ahora vienen los serranos de Gala. El serrano y la serrana. Y también los serranos y serranas normales, que es el traje que todos conocemos. El más tradicional aquí en la Rioja. El más usado en los diferentes municipios. El traje regional también que llega desde Santa Marina del Jubera al Pujarra de la Rioja. Santa Marina, el núcleo más alto de población de la Rioja. Ahí en el alto Valle del Jubera. Este es el traje de Rávalos. Alfaro, Trávalos. Era Cervera y ahora sí, Alfaro, el hombre. Cantidad de pueblos que hay aquí en la Rioja. Y la mujer tenemos aquí una lista que nos estamos volviendo locos nosotros mismos. Ahí está Alfaro, el hombre y mujer que le danzan a San Roque cada 16 de agosto. Siguiendo en la Rioja Baja nos vamos hasta Calahorra, traje también de hombre y de mujer. Bueno y nos quedamos en la Rioja Baja y nos vamos hasta Arnedo con su traje típico de las fiestas en honor a San Cosme y a San Damián. Traje regional también de San Juanera. Dentro de poquitos días de San Juan ya. El 24 de junio, nada, nada. No quedan 15 días. Fue todo en Nájera. Hay que dar las vueltas, ¿no? Sí, luego también en San Pedro. Bueno y seguimos con otro de los más populares, el de Albelda, el del hombre y el de la mujer. O el blanco, o el de las flores, como todos ustedes quieran, tiene muchos nombres, el traje de Albelda. Y nos queda pues un traje más que va a ser un traje típico del logroño antiguo. Ahí está ese traje. Cecilia, te tienes que poner tú para estas galas un traje así de gala. Ya me gustaría, son preciosos. Tiene que empezar muchísimo. Muy bonitos.